Lo que os queremos comentar esta tarde es que la unión hace la fuerza y que, por el bien del Fútbol Sala, cada club, con su patrocinador principal sobre el Fútbol Sala, que es el Endial y el Salomense, como club con el equipo del Fútbol Sala, se unen para añadir un equipo en cada estructura. Lo de ese club de fútbol va a pasar a tener un equipo Benjamín Winston, con niños y niñas, que competen en un día local, y el de San Lorenzo va a pasar a tener un equipo femenino, que lo hace con la primera autonómica Galicia, desde este sábado, para su primer año. Y con esto buscamos fortalecernos ambos clubes, buscamos no solo nuestro bien, sino el bien del Fútbol Sala o del Sala. Y tras semanas de conversación, pues, fue una oportunidad que surgió. Nosotros en nuestro club no tenemos la idea, no teníamos, por lo bien pasado, la idea de sacar el equipo femenino, pero, un poquito de conversaciones, apostamos frente desde esta temporada, y, bueno, pues, el objetivo es ese. Para hacer puntos que el Fútbol Sala en la ciudad, en la provincia de Abrens, en Galicia, y colaborar. No es la primera colaboración que hacemos, porque ya previamente, como ya sabéis, organizamos el campus mixto, cuadros del Sala, cuadros del Sala en la estructura del enviario, el año pasado lanzamos una ponencia inmarista en Madrid Martín, y, bueno, queremos ir colaborando, pues, por eso, por el bien del Fútbol Sala. Cedo la palabra a Irene Bacamiro, para aportar sus valoraciones. Bueno, pues, agradeceros, lógicamente, pues, la presencia, y, bueno, el tema, mejor explicar lo imposible, lo que dijo Sousa, lo que se busca al final es el bien de Fútbol Sala de nuestra provincia, de nuestra ciudad, y que, lógicamente, pues, niños y niñas puedan competir y puedan beneficiarse, pues, el esfuerzo de ambos clubes para tratar de competir en las máximas categorías posibles. Es una colaboración más, de las que vinimos haciendo, pues, anteriormente, pues, el campo mixto y lo que comentaba, lo que ya comentaba Sousa, y, bueno, pues, lógicamente, creemos que es la línea a seguir y la sintonía con el San Lorenzo es perfecta, y, bueno, pues, creo que es bueno para el fútbol de Italia, porque no es así. Bueno, pues, si queréis preguntar... Un equipo en la categoría de Fútbol. Sí, hay un equipo Benjamín, de liga local, que estaría dentro de la estructura del Fútbol de Fútbol, y luego un equipo senior, femenino, que estaría dentro de la estructura del San Lorenzo. Uno se llamaría Salones y Viales y otro enviaría Salones. ¿Se puede decir que es el primer pasito hacia otros convenios? ¿En un poquito más puertas o...? Bueno, todo tiene un inicio en la vida. Y en el deporte, como en la vida, no hace la fuerza y, desde luego, que siempre he encaminado hacia mejorar y, en el futuro, veremos a los amigos de Vesto. Desde luego que la puerta está abierta, ¿cómo se ve con las colaboraciones que estamos haciendo? Nosotros estamos totalmente identificados con la labor que hace Salores en el Fútbol, masculino y en el deporte de nuestra ciudad. Creemos que la cordialidad y lo que hace y el entendimiento de otras entidades es perfecto y es un paso que, lógicamente, es un primer paso que se da y que no se sabe dónde llegará. Pero, perfectamente, se va a ser por el bien del fútbol sala y de la vez. Nos tiene una excelente estructura, muy masculino, nosotros tenemos una buena estructura en el femenino y nos une una pasión, pues el fútbol sala y es el primer día. Nos vemos en el pabellón. Gracias. 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 Gracias.